¡Joder! Señora. Oye, ¿puedes dejar de hacer eso? ¿Perdón? Sé que esto es muy raro, pero no puedo cambiarlo ahora mismo. Bueno, vivo en unos barracones con una docena de milicianos gilipollas mientras mi mujer tiene una tienda privada en la zona de oficiales. Todo muy normal. Y solo pude verla cuando acabo uno de sus recados. No hay nada de extraño en eso, señora. Mi levadura, gracias. ¿Vas a hornear algo? Si necesitas un horno, sé dónde hay uno. No, la estoy usando para crear proteínas virales que generan unos anticuerpos. Por supuesto, estaba siendo irónico. Pan, proteínas virales, para mí todo es lo mismo. Espera un segundo. Toma. Gracias. Ya has dicho eso. Por quedarte. Sí, señora. No, 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 no Gracias.